Mi nombre es Sebastián, desde los 6 años soñaba con ser portero, hacer lances espectaculares, atajar todo balón que se acercara a la portería y ganar partidos. Jimena, Johan y Nacho tienen grandes sueños al igual que yo, pero primero tienen un partido importantísimo contra un duro rival. Ayúdame a ser la mejor atajada de mi vida, ayudando y colaborando este 23 de noviembre en la carrera de la vida, no importa si caminas, si trotas, corres o simplemente donas, 250 pesos. Nos ayudará a todo AMANC a cumplir los sueños de todos estos niños. ¡Qué padre, ¿no? El apoyo también de deportistas para Ilimitación, para que ustedes acudan a esta gran carrera, que vale muchísimo la pena formar parte de ella, porque es la novena edición, ¿verdad? De la carrera AMANC. Y el día de hoy nos acompañan aquí en el estudio, me da muchísimo gusto presentar a Susana Lara, presidenta de AMANC. ¿Cómo estás, Susana? Qué gusto saludarte. Y está Chela 3 con nosotros también aquí. Bien deportista, bien entusiasta, bien emprendedora y hasta conduce las carreras. Estaba platicando. ¿Vas a conducir en esta ocasión? Sí, también. Ah, bueno, ahí te vamos a ver. Siempre quieren un merolico y ahí estamos. Y ahí estamos. Pero bueno, lo importante aquí es ayudar. Lo importante es sumarnos a esta causa sumamente importante para los niños que necesitan sus tratamientos. Platícanos. Así es. Actualmente tenemos 83 familias, de los cuales son 32 los que están activos, que se les llama activos, que están recibiendo sus tratamientos, y los demás, los 50, están en vigilancia. Y ellos van a participar en esta carrera porque es importante que los conozcan y que ellos vivan y que se sumen a las personas que están colaborando, que convivan con ellos y vean lo que la sociedad está haciendo por nosotros. A lo mejor, y no estamos bien informados en cuanto a los tratamientos, los tratamientos para el cáncer son carísimos, son carísimos. Algunos rebasan hasta los 100 mil pesos tan solo de una quimio. Así es. Entonces, es muy, muy elevado el costo. Y pues es importante hacer mención que AMAN hace que los tratamientos, aunque existan y que los está dando el sector salud, ellos no lo abandonen. En cómo nosotros pagamos el transporte de las comunidades de donde ellos vengan, de los 212 municipios, ellos vienen aquí porque nosotros le damos el transporte de ida y vuelta al niño y al acompañante, para que no abandonen su tratamiento. Eso es muy importante. Es lo que la gente no sabe, ¿no? Sí. Que puede haber una quimioterapia en el hospital, pero si el niño no tiene los recursos, la familia para venir, pues la deja y deserta, ¿no? Sí, no tiene el mismo efecto, ¿no? Lo abandonas, sale mucho más costoso, ¿no? Qué bien que ayuden en ese fondo. Y entonces aquí tenemos un albergue en Iturbide 641 donde pueden visitarnos. Comprar boletos también. Así es, comprar boletos. Aquí está la representante de la placa. Claro, ella la dice. Es que necesitamos. Estamos a vender. Necesitamos que se unan. Así es. ¿Qué tiene? 250 pesos es el costo, ¿no? 250 pesos. ¿Y qué incluye? ¿Qué? Les incluye su kit, que siempre te regaló de nuestros patrocinadores. La playera acá, Dry Fit. Aparte la playera. Estas bolsas están de moda. Hoy en día, tan en auge, las bolsas ecológicas, ¿verdad? Tú vas al súper y te acuerdas que también corriste la carrera y eso es maravilloso. Y aparte, al final participas en una rifa. Siempre hay un espuma party. Nuestros patrocinadores nos dan muy buenos regalos, en especial para los chiquillos, ¿verdad? Exacto. Todos sus aparatos modernos y de tecnología. Mira, qué padre. Qué bonita está la playera. Ahí la están viendo ustedes. Sí, estamos conmemorando con esta playera justamente los 500 años de Veracruz. Los 500 años. Gracias a esta carrera, ¿verdad, Susa? Amán, a nivel nacional, dijo, oye, si Veracruz lo hace y les va súper bien y la gente siempre, la verdad es que el pueblo veracruzano nos apoya año con año en las carreras. ¿Por qué no lo hacemos a nivel nacional? Y gracias a Veracruz, ahora la están poniendo ya. Ya se va a hacer a nivel nacional. Ok. Ahora, tú perteneces a un club de corredores, ¿no? Sí, somos un grupo de corredoras que un día estábamos en una plática allá y ya sabes, ¿no? Hay que hacer algo filantrópico y no sé qué. Sí, sí, sí. Y el sobrino de una amiga tenía cáncer y de ahí empezamos con la carrera. Han pasado ya nueve años y cada año pues hemos ido mejorando en base pues al empeño que le ponemos y a las ganas y a los errores también. Claro, ¿no? Porque la organización de una carrera pues es una logística impresionante, ¿no? Lo que lleva. Así es, este, pues ahorita es la novena carrera que gracias a ellas el Club 830 puede ser posible y pues ahora sí que nos sumamos las fuerzas para salir adelante y obtener estos recursos para poder seguir apoyando a estos niños de manera integral como lo hace Amán, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer. Claro, ahora, yo quiero ir, ¿cómo le hago? ¿Para comprar mis boletos? ¿En dónde? ¿A qué teléfono? Está bien fácil, Sergio. Mira, puedes ir directo a la casa de Amán que está en tu vida 641, puedes meterte si eres así todo tecnológico a nuestra Packing en Facebook, novena carrera Amán Unidos por la Vida o pueden comprar boletos con todas las corredoras que estamos en el Bule, el Club 830 y si aún así nos localizas en el 229-264-3821 puedes hablar y te damos tus boletos, los que quieras. ¿A qué hora salen a correr ustedes? Nosotros tenemos, como somos ya varias, se llamaba Club 830 porque íbamos a dejar a los niños y empezábamos a correr 830 cuando iban en kinder, pero ya ahora tenemos hasta en la universidad, entonces ya desde las 5 de la mañana hasta las 9 hasta las 9 las pueden encontrar, digo porque casi casi van a ir corriendo con los boletos en la mano, ¿no? Entonces ustedes las pueden ver por el bulevar ahí. Todos los días estamos en el bule, de hecho. ¿Y llevan una playera? Sí, llevan una playera que nos identifica como el staff del Club 830 de las que estamos vendiendo boletos. Eso está padrísimo, ¿no? Si van en el bulevar, si van al trabajo, si andan recogiendo a los hijos de la escuela y pasan por el bulevar y las ven correr, pues de una vez ahí parenlas y les compran el boleto. Claro que sí. Muy bien, pues muchísimas felicidades por esta iniciativa, este esfuerzo con todo tu equipo de Conforma Mank. Así es. Y pues ahí está la invitación para esta novena carrera a Mank, que se van a divertir, la van a pasar muy bien en familia. Sí. Es para todos, ¿verdad? Es para todos, porque incluso si tú dices, no quiero correr, no quiero caminar, pero a lo mejor soy el abuelito y quiero ver cómo corren mis nietos, pues pago mi boleto, disfruto del evento y coopero para una muy buena. Sí, tampoco es que seas muy pro, ¿no? En la de correr. No, pueden caminar y llevar su mascota, o sea, puedes hacer lo que quieras. Nos ha tocado mascotas que también llegan en primer lugar y cómo no, les damos su medalla. Claro que sí. Su medalla. Muy bien, pues muchísimas felicidades, ¿eh? Gracias, gracias. Y ahí estaremos presentes. Gracias. Los esperamos. Gracias. Gracias.